Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo. Si jugáis a Fortnite tenéis que ver este vídeo, ¿vale? O algún familiar, si juega a Fortnite tenéis que ver este vídeo porque es muy importante ya que afecta a los usuarios de Fortnite, ¿vale? Una cosa muy importante porque aquí hay temas de hacker, de pirateo, de pérdida de dinero, ¿vale? Vamos a explicarlo todo, todo esto es oficial. Pondremos también la fuente justamente en la descripción de este mismo vídeo por si queréis ver, todo esto es oficial, ¿vale? Y concretamente hay un error que permite a los hackers usar cuentas de usuarios y sus tarjetas de crédito, ¿vale? Epic Game ha sido demandado por este motivo. Y usted diréis, ¿por qué un hacker, vale? O varios hackers... ¿Qué tiene que ver Epic Game? Pues sí, tiene que ver mucho porque el tema de cómo buscar solución, cómo avisa al usuario es deficiente. De hecho, fue notificada, vamos a explicarlo todo aquí, y un colectivo de abogados llamado Frankin The Hazard & Society de Estados Unidos, ¿vale? Afirma que los usuarios, ¿no? Que se han buscado esta serie de abogados, han sufrido pérdidas porque han sido hackeados por un error del propio juego, ¿vale? Del propio Fortnite, en la cual pues tienes tu usuario y también las tarjetas de crédito. Si ese usuario ha hecho alguna compra con la tarjeta de crédito y lo ha tenido guardado como usuario, por ejemplo, en PlayStation 4, ya sabes que el usuario se vincula a una tarjeta de crédito, si tú quieres, o en Xbox, o en PC y demás. Con lo cual, al tú tener ese usuario, ¿vale? Ese usuario y de manera fácil, ¿vale? Con lo cual ya tienes el poder de la tarjeta de crédito. Si tú no borras eso, porque tú puedes borrar la opción de no guardarse la tarjeta de crédito, con lo cual no puedes hacer compras. Porque estos hackees se hacían con los usuarios y si tienes usuario guardada la tarjeta de crédito, puedes hacer compras dentro del propio juego o bien, si tienes el número a tarjeta de crédito de todos los datos, hacer compras externas. Es decir, comprarte una tele, un frigorífico, un coche, en fin. Entonces, muchos usuarios, miles en concreto, han hecho una especie de demanda colectiva hacia Epic Games. Por los siguientes motivos. Concretamente, una empresa de ciberseguridad advirtió a final de 2018, noviembre-diciembre, que había concretamente un error, ¿vale? En la seguridad de Epic Games, en la cual permitía esto, como os he explicado antes. ¿Qué hizo la compañía? No avisar al usuario, ¿vale? La empresa no comunicó hasta después de dos o tres meses más tarde. Es decir, en marzo aproximadamente avisó a los usuarios, con lo cual, tarde, ¿vale? Y, concretamente, lo hizo de una forma deficiente, sin indicar las cuentas de usuarios que se habían ido afectadas. También se reclama toda la información de Epic sobre cómo ha corregido el problema de esto, que es bastante grave. ¿Por qué todavía no ha dicho que lo ha corregido? Yo creo que sí, pero... Esto, daros cuenta, que ya notificó el tema de Hacker en marzo aproximadamente. Estamos en agosto, no se ha escuchado nada, supuestamente sí. Pero, ha habido un comunicado que, de hecho, a mí no me ha llegado ese comunicado del tema de Hacker. A mí, por lo menos, no. No sé si ha llegado a ciertos usuarios o por países, pero la ha hecho de forma deficiente. Y ha habido un... Se puede decir, una serie de bugs en ciertas versiones de Fortnite, en la cual se podía hacer más o menos fácilmente, entre comillas, con usuarios, ¿vale? Y si esos usuarios tenían tarjeta de crédito guardada, pues ya podía hacer compras. Y por eso ha sido demandada. Aparte, ¿vale? Porque la compañía no tiene culpa, ¿vale? De estos bugs, pero sí de cómo solucionarlo, de la comunicación de los usuarios y demás, ¿vale? De eso sí, por eso ahí van a atacar a Epic, aunque Epic ya sabéis que tiene mucho dinero. Lo más normal es que, concretamente, ganen, ¿vale? Esta demanda. Y nada, a los afectados se le devuelvan el dinero, dicho dinero y una multa. No sé cuántos millones será, pero aquí es muy importante. Si utilizáis una tarjeta de crédito, ¿vale? Sea el juego que sea, sea... O la plataforma que sea, PlayStation, Xbox, Nintendo, este juego, este juego, nunca lo guardéis. O también en móvil, ¿vale? O en PC. Nunca guardéis vuestra tarjeta de crédito. Nunca. Ni con Google, ni con Netflix, ni con nada de edad. No guardéis vuestra tarjeta de crédito. Porque puede haber algún bug, alguna brecha en alguna versión de cualquier programa, porque hay miles. Y los hackers están ahí pendientes de esos fallos para coger estos datos y hacer compras ellos de muchísimo dinero, ¿vale? Y el tema de reclamar a una gran compañía, tela, ¿eh? Tela, 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 ¿eh? Lo que tiene que pasar es denunciar para que te vuelva el dinero el día de paso, un año, dos años, tela. O sea, la solución más rápida sería compras algo con la tarjeta de crédito y automáticamente borras, ¿vale? La opción de guardado esa tarjeta de crédito. Y si lo tienes guardado, eliminar la tarjeta de crédito, ¿eh? Por vuestra seguridad. Porque esto es muy importante. Porque puede hacer cargo de miles de euros y miles de euros en vuestra tarjeta de crédito. Así que nada, chicos. Espero que haya servido de ayuda. Y, pues ya sabéis, si alguien juega Fortnite y similar, pasar este vídeo porque esto ha afectado. Y no sé si actualmente porque no dice que lo haya solucionado, ¿vale? No dice esta empresa de ciberseguridad que lo haya solucionado. Dice que lo avisó a final de año. Epic notificó de este error unos meses después, pero no ha habido solución. Por lo menos no te dice que ya está la solución. Con lo cual puede estar todavía ahí este tipo de error, ¿vale? Así que nada, chicos. Ten cuidado. Sobre todo, tener cuidado sin usar la tarjeta de crédito. Así que borrarla si la tenéis como método de pago. O en PlayStation, o en Xbox, o en cualquier plataforma. Así que nada, chicos. Un saludo a todos y hasta la próxima.